Los cuerpos sin vida de José Manuel López Quintero, de 22 años de edad, natural de convención, y Wilmar Torres Carrillo, Adeltarra, fueron hallados en una trocha en el sitio conocido como La Libertad, entre Petrólea y Campo 2, en Norte de Santander. Según fuentes de la zona, entre las 4 y 5 de la tarde del miércoles, fueron interceptados en puntos diferentes por hombres armados quienes se los llevaron. López Quintero se desplazaba en una motocicleta mientras que Torres Carrillo conducía una camioneta, vehículos que no aparecen. Horas más tarde, sus cadáveres fueron encontrados separados unos metros y con al menos tres impactos de bala cada uno. Al parecer, las víctimas se dedicaban a extraer ilegalmente crudo del oleoducto para convertirlo mediante un proceso artesanal de calentamiento en hidrocarburo conocido como pate grillo, el cual reemplaza a la gasolina dentro del proceso de producción de coca. Infortunadamente, en horas de la madrugada, encontramos dos personas que habían sido lesionadas con arma de fuego. En este momento ya estamos identificándolo. Lo que sí sabemos preliminarmente es que se dedican a la comercialización de algún hidrocarburo. Se adelanta la investigación y se le atribuye estos casos a los grupos al margen de la ley que delinquen en esa zona del departamento, como son los Pelusos y el ELN. Las autoridades investigan si el doble crimen está relacionado con la confrontación desatada en el Catatumbo entre el ELN y el EPL, grupos armados ilegales que, a través de mensajes de voz difundidos por WhatsApp, han prohibido la distribución del pate grillo, entre otros insumos, cuyo negocio es controlado por esas organizaciones.